Familia, bienvenidos a la review de lo que fue Chronograph de Big Tone. ¡Qué rollo! O sea, espérense a la reacción, neta, no supe ni qué chingados decir y quise guardarme como todos los comentarios para ahorita. ¿Qué? ¿Qué canción? O sea, tenemos un inicio que te da como a entender que va a ser un poco más orgánica en el sentido de que tenemos una guitarra eléctrica que es con lo que empieza la canción inmediatamente. Tenemos un remate de batería justo antes del primer verso que está terminando la intro que sugiere o que te da a entender que durante toda la canción va a haber elementos orgánicos, elementos que construyan la canción, que sean estructurales pero que a la vez sean, que estén súper presentes toda la canción y que se destaquen. Y no es así, o sea, se queda la guitarra eléctrica durante toda la canción en pequeñas partes, pequeños aspectos. La batería, o sea, no existe una batería orgánica en toda la canción a excepción de algunas pequeñas partes como la que es el intro, como la que es poquito después de la mitad del coro, o sea, se divide en dos el coro, la primera parte y la segunda, a la mitad hay como otro pequeño remate de batería, pero a menos que hicieron sustituyendo la percusión orgánica de la batería con una percusión que está 100% adaptada a lo que es el sintetizador que utilizaron para el coro, que no te pases de verga, o sea, toda la tensión no está enfocada en lo que es el beat, no está en el pum, pum. Está enfocada con un pequeño synth que es como un pulse que suena como pum, 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 pum. Va cambiando poco a poco conforme a los tonos, pero, o sea, la batería está para servirle al sintetizador y es algo que pocas veces se ve, es algo que, wow, o sea, no se me viene una canción a la cabeza ahorita porque es algo súper raro, pero que funciona súper bien cuando lo saben hacer y Victon lo supo hacer al 100%, de nuevo, no sé quién produzca, creo que ellos producen algunas de sus canciones, no sé si todas, o no sé si incluso la productora se las produzca, vaya, valga redundancia, pero qué buena canción, excelente canción para abril del 2022 por parte de Victon de nuevo, excelente comeback, wow. No esperaba mucho, no porque no me gusten, sino porque no los he escuchado tanto, si me explico, o sea, no tenía como un hype enorme, pero no te mames, wow. O sea, canción perfecta, preciosa, súper prolija, todos los elementos en donde tienen que estar. La parte del rap me voló la cabeza por completo, como tenemos también un rap que se divide en dos secciones, una sección que va como con un beat a destiempo de fondo y luego comienza como el beat de trap, que es como este, sí, es un cambio de género radical en lo que es la canción, que viene siendo como un pop ochentero, pero también como con elementos futuristas, luego pasa como este trap para darle entrada al rapero, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama ningún integrante, pero no mames que probablemente mi parte favorita de la canción, obviamente el coro es otro pedo, pero esa parte de rap fue sensacional. Qué buena canción. Es un grupo que creo que está infravalorado, que tiene que conocerse más y que creo que está poco a poco lanzando joyitas que la gente a la larga irá agarrando. Por mi parte, quedo pendiente de ver qué más sale de beat tan pronto porque, wow, neta, wow. O sea, sí, sí, espérense la reacción. Estaba saliendo en una hora aproximadamente y, wow, o sea, me quedó loco. Pero bueno, por mi parte es todo. Espero que les guste muchísimo esta canción, esta especie de review. Les mando un beso. Una persona que yo creo que es un chingo, es un chingo y no, muchachos. No. La persona que yo creo que es un chingo. La persona que yo creo que es un chingo.